¡Hola a todos! He CapturedLeak27i y estamos en un nuevo episodio de nuestro duelista de entretenimiento favorito, Sakaki Yuya. Hoy estamos nada más y nada menos que en el capítulo número 4, titulado El asesino sediento. Os estaréis preguntando por qué demonios acabo de quitar la pantalla. Es porque soy tan bongolo que se me ha olvidado poner música antes de empezar el episodio, ¿vale? A ver, vamos a poner la música de Sakaki Yuya, que la tengo por aquí. Y pido disculpas por esta falta de respeto que acabo de haceros, pero ya está. Vale, chicos, comencemos la lectura. Recordemos que Yuya y Yuto han derrotado a Sawatari. Y ahora Yusu está en su escondite secreto porque básicamente se hizo la infiltrada cuando Yuya estaba huyendo. Y se estrellaron contra el mar y ahora pues nada, pues la ha llevado a su escondite porque no podía dejarla ahí en el fondo del océano. Bueno, tampoco podía llevarla al hospital ni dejarla en un banco por alguna extraña razón. Así que, bueno, en un banco no. Llévala al hospital, básicamente. En fin, supongo que Yuya es tan famoso en la ciudad que no pueden ir a un hospital sin que lo pillen. Venga, el asesino sediento. Comencemos la lectura. Vamos a ver, digo hambriento, perdón. ¿Por qué he dicho sediento? ¡Ah, coño! Que hay distorsión en el título. Aquí pone sediento y aquí hambriento. What the fuck? Luego tendré que ver... Y aquí vuelve a poner hambriento. Ya no sé cuál es el verdadero título. ¿Este es el escondite de Phantom? Soy buscado, así que debo mantenerme escondido de algún modo. Tiene sentido. Y ahora mi escondite secreto fue revelado. Sí, a una desconocida. Muy buena Yuya. Oye, ¿quieres trabajar como profesora en mi escuela? Te pagaré 500 yenes por hora. ¡Eso es muy poco! Lo siento, pero no tengo tiempo para eso. Tengo asuntos de los que debo encargarme sin importar lo que ocurra. Oye, ¿asuntos de los que debes encargarte? Básicamente. Vamos a ver qué hace nuestro amigo Yuya. El asunto... Ah, espera, esto lo dice Yuzu. ¿El asunto al que te referías es hackear a Leo Corporation? Estoy usando la Solid Vision de Leo Corporation para buscar una carta en específico. Joder, ¿quién necesita a Ibai teniendo esto? Genesis Omega Dragon. Goz. G-O-T. Goz. Esa carta va a determinar el destino del mundo. Hostia, qué miedo, tú. Genesis Omega. Trama muy 5DS, ¿no? Que las cartas otra vez determinan el destino del mundo. No sé, en fin. Genesis Omega. ¿Es una de esas cartas raras y valiosas? Preferiría que no lo supiera. Che, me encantan sus poses raras. Yuya del manga me está cayendo mucho mejor que el de el anime, las cosas como son. Pero solo necesitas encontrar esa carta, ¿verdad? En ese caso, vuélvete profesor de mi escuela. No estoy de acuerdo. Pero ya tengo el contrato. Lo sabía. ¡Tadá! Este es mi truco de magia. Eso es lo que me hiciste autografiar. Contrato solicitando el trabajo de profesor para la escuela de duenos Yus... Yus... Como puta se pronuncia esto. Siuso. ¿Lo ves? Ya es un trato. Y la firma de Saka Kiyu, ya. Se veía venir, chavales. ¿Cómo pude caer en un truco como ese? Pues ya te vale. Porque anda que si el contrato en lugar de eso pone que tienes que quemar todas tus cartas en una hoguera, en un ritual de sotán, no sé si lo hubieras hecho, hijo puta. Hasta que encuentres esa carta, seré tu manager bajo la tarifa de 1.000 yenes por hora. ¿Le pagas 500 por hora y quieres que él te pague a ti 1.000? No veo fallas en su lógica. ¿1.000 yenes? No hay forma de que te pueda pagar. Pero no tengo problemas si hacemos al revés. Si tú puedes pagarme 1.000 yenes por hora, te dejaré ser mi manager. Si además de eso te cobras 500 por ser profesor de la escuela, hombre, en una hora 100.500 yenes, no sé cómo es la economía de Japón, pero no me suena mal. ¿Por qué te pagaría? Hombre, es una eminencia. Está siendo buscado por Leo Corporation. Digo yo que será popular. No tienes por qué hacerlo. No necesito manager. Bien, te pagaré 100 yenes por día. Pero no hasta que sea rica. What the fuck? Qué taca ya. Hostia, ya ves. 100 yenes por día. Ay, se mamo. Se mamo. Ahora que soy tu manager, será mejor que encuentres esa carta rápido. Bueno, por lo menos te va a ayudar. Algo salgo. Madre mía, Willy. ¿Estos dos van a estar bien? El Yuto preguntándose eso. Ay, buenísimo, buenísimo. Lo siento. Estaba a un paso de capturarlo. ¿No serían 10 pasos? Para empezar, ni siquiera ganaste el duelo. ¿Qué? Guarda tus excusas para después. Desde este momento, comenzaré el análisis de la invocación péndulo. Guau, él nunca se contiene. ¡Maldición! ¿A dónde vas? A la sala de entrenamiento. Se hubiera podido saltar hacia la última Xon Card. ¡Habría ganado! No creo que esa sea la única razón por la que perdiste. Aún así, no puedo dejar de pensar en eso. ¿En qué? Me parece muy raro que Shun y Sora se lleven bien. O sea, ya se llevaban bien hacia posteriores temporadas de Yu-Gi-Oh! Pero desde el principio... Me encanta. Sakaki Yuya. Hace un mes nos reunieron aquí. Y nos pidieron que buscáramos al Yuya porque hackeó el sistema. Pero cuando revisé los archivos, no encontré rastro de que Sakaki Yuya se metiera en el sistema. ¿What? En lugar de eso, lo hackeó para poder salvar víctimas antes de que lleguen los equipos de rescate. ¿What? ¿A qué te refieres? Me pregunto... Si el presidente nos esconde algo. No me importan sus motivos. Mientras pueda tener duelos verdaderos llenos de odio, la clase de persona que más odio es la gente que juega por diversión como Sakaki Yuya. Joder. El Shun conserva la personalidad del anime, más o menos. Es una de esas personas de mente simple y precipitadas, ¿eh? Esto va a ser complicado. La clase de duelo que busco. Hace tres meses en una arena de duelos abandonada. ¿Un duelista hábil? Exactamente. Digo, perdón. ¡Exacto! Cuéntamelo rápido. Bueno, tenemos a uno. Es extraordinariamente fuerte. Pero es un poco raro. Tiene una mente afilada. Y su barrio ha habilitado habilidades físicas. Pero en lugar de participar en duelos oficiales, elige estar en este lugar. Es como si el dinero y los aplausos no significaran nada para él. Entonces, ¿qué busca? Él busca una batalla seria y genuina. Oh. ¡En el subterráneo de duelos! ¡En este coliseo! Shun, con cien puntos de vida, me recuerda cuando Ryo se fue a los duelos ilegales subterráneos y se convirtió en Hellkaiser. Escuché que tú eres el más fuerte por aquí, pero no eres la gran cosa. Voy a eliminar tus puntos de vida al próximo turno. Un duelista como tú no lo entiende. Perdón, me ha dado el hipo. Un duelista como tú no lo entiende. Teniendo solo estos puntos, la emoción de ser empujado al límite, es lo que me hace sentir vivo. Ser capaz de sobrevivir a una prueba es el más grande placer. Y ahora le tiran Sparks. LOL. Se lo folló y además se va triunfante. Mirad la épica pose. Me encanta, me encanta. Muy buena. Buena presentación del personaje. Lo que él desea es superar obstáculos para obtener su victoria, como un lobo hambriento que merodea en los áridos desiertos. Si eso es lo que deseas, puedo hacerte experimentar la verdadera emoción. ¿Qué? Quiero que me des una mano. Que me eches una mano. Sería en España. Necesito que captures a un cierto chico. Saca aquí Yuya. Será mejor que puedas saciar mi sed. De Koi. No, espera. Le habla a la máquina esa. De Koi, muéstrame fotos de Saca aquí Yuya. Será un placer, maestro. Y ahí tenemos fotos. Del duelo contra Sagotari. Cuando se va con el avión ese de papel enorme. Hay pocas pistas sobre él. Hace un acercamiento a la chica. Oh, F por Yusuf. Estaban tardando en secuestrarla. Siento que ya lo he visto antes. De Koi, métete en internet y busca todas las fotos que estén relacionadas con ella. Uy, buscando fotos de una menor. Uy, uy, uy. Arroba policía. Bien. Primero tenemos que decidir cuál será tu frase. ¿Eh? Digo, ¿no te parece que tu frase fue algo patética? Otano simiwa konekarada. Como tu manager, me preocupa. Sigues diciendo que eres mi manager y todo. Pero si quieres, ¿sabes cómo tener duelos? Bueno, te humilló en el anime. Fue la primera en derrotarte, así que... Eh, una pequeña idea tiene. Por supuesto, mi padre enseña en una escuela de duelos. Soy genial con los cálculos. Incluso seré subcampeón en un torneo de... Gracias. Cuando unos personajes están hablando de una persona, pero no se sabe quién es. Y de repente la cámara enfoca a otro personaje. Normalmente es una indirecta para decir que ese es el personaje en cuestión. O sea, si Yuya le pregunta quién fue el ganador y ella sospecha que fue, pero no dicen quién. Y de repente la cámara apunta a Shun, pues fue él. Y se me acaba de confirmar. Hiragi Yusu. Yusu, hija única de Hiragi Shuso, director de la escuela Shuso. Este se parece al gordo que hace Shibireru, ¿no? Ella era la chica de aquel entonces, ¿eh? Shun ganó a Yusu en un concurso de aritmética. ¡Ay, la pobre! ¡Mira qué triste! ¡Ay, qué bonita me da! ¿Dónde estará Yusu? ¿En serio? ¿Esta chica... ¿Eh? ¿Yusu? ¿A ti te parece que esta figura es de tu hija? Hmm... ¿Quién eres? ¡Joder, el demonio! Te visita alguien con esa cara y lo primero que haces es correr. ¿Qué? Parece que la computadora detectó algo. Puedo monitorear el internet a nivel mundial desde aquí. De esa manera puedo saber cuánta información relacionada a mí o a Genesis o Mega Dragon aparece. ¡Oh! Alguien posteó un mensaje en un sitio clandestino. También hay un vídeo. Play. ¡Oh! Hmm... ¿Quién eres? No sé quién está diciendo eso. El duelo... El duelo acaba de comenzar. ¡Oh! Perdió al instante. Ese tipo es bastante débil, ¿no? F por yo ya. ¡Papá! ¿Eh? ¡La imagen de nuestra escuela increíble! ¡Ah! ¡La imagen de nuestra increíble escuela será arruinada! O sea, está arruinada, perdón. ¡Oye! Por eso... Por eso no es de lo que... ¡Oye! Por eso no es de lo que deberías preocupar. Dile a Sakaki Yuya que si quiere recuperar a este hombre deberá ir al valle dentro del campo de soccer. O sea, de fútbol. No, Dios. Ya volvieron a secuestrar a Yuzu. Pero Capture no fue a Yuzu, fue a su padre. Perdón, la costumbre. ¿Qué dijo? ¿No me digas que lo tomó de rehén? Mira, por fin sabemos la expresión de Yuzu si alguien es secuestrado. Aparte de ella. Porque se pasa todo el anime secuestrado. No hay forma de reacción a otra persona siendo secuestrada y tal. En fin, los chistes no tienen gracia si se explican. ¿Te ríes o me das dislike? Una de dos. Si el vídeo tiene 20 dislikes, ya sé por qué es. Era broma, por favor. Dejadme un like. Dejadme un hermoso like. Que me he esfuerzo mucho con mis chistes malos. Esto pasó porque te metiste en asuntos innecesarios. No es mi culpa. Eh, sí, es culpa tuya. Bueno, no, a ver. La culpa es de Yuzun. La cosa como son. Pero, en fin. Si Yuya no se hubiera involucrado, no le habría pasado nada. Aún así, él escogió ir tras una persona que no tenía nada que ver conmigo. Muy cierto, la culpa es de Yuzun. ¿Debemos enviar este vídeo a la policía? Eso no será posible. El vídeo será borrado luego de ser reproducido. Pues grábalo con el OBS. Mira, de hecho, yo ya lo tengo abierto. Cha, te hago el favor, Yuya. ¡Esto es terrible, Yuya! Lo sé, lo sé, iré. Veamos. Sé dónde queda ese lugar. Es un campo de soccer, ¿verdad? De fútbol. No, no es por ahí. El lugar destinado es por aquí. ¿Ah? El Valle de las Mentiras. Igual queda en los límites de Miami City. El Valle de las Mentiras. ¿What? ¿Eh? ¿En serio? Lo que dijo estaba codificado. No hay ningún valle en el campo de soccer de la ciudad. Lo que quiso decir fue... S... 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 ¿No? Que fue un... Que fue un manerismo para referirse a una técnica donde le haces creer a la audiencia que tu truco ha fallado. Lol. En otras palabras, el Valle de las Mentiras. Incluso si levantó una amenaza por internet, si designaba un lugar que cualquiera conoce, hay oportunidad de que otras personas se intrometieran, ¿verdad? Ya veo. Nota. Soccer y Saker tienen la misma pronunciación en japonés. ¡Oh! Bueno, es verdad que para los japoneses, soccer creo que era Saka. Creo que se pronunciaba Saka. A ver. Sí, sí, creo que era Saka. A ver, un segundo. Vamos a poner alguna palabra en japonés para que me detecte el idioma. Y ahora escribimos soccer. ¿Se escribe así? Eh... Soccer sin K. Ah, vale. A ver. Cáete un segundo, Yuya. Ah, sé que soy el putamo japonés. Ya me sé la pronunciación de maravilla. Mejor que en español, vamos. Vale, pues tiene sentido entonces... Entonces lo que dice Yuya. Aunque si tú has llegado a esa conclusión, otra persona también habría podido, pero bueno. Límite de Miami-Sichi. Valle de las mentiras. Finalmente llegaste, ¿eh? ¡Yosu! ¡Papá! ¡No tienes excusa por aquel duelo! ¿Eh? ¿Para eso viniste? Tomar gente de rehén. Es una táctica de cobardes. ¿No lo sabías? Sí, ciertamente. Aunque en defensa de Shun, ¿de qué otra forma si no atraes a un criminal que está siendo buscado por toda la puta ciudad? Saka Kiyuya. Ya que viniste, ya no tengo ningún uso para este hombre. Puedes tomarlo. Ah, mira. Una persona justa. Muy bien. Entonces, ¿qué tal si intentas saciar mi sed? What the fuck. ¡Action Firudo! ¡On! ¡Uh! ¡Uh! ¡La banda cuenca! ¡Papá! ¡Acaba de aterrizar Yusu en mi jardín! ¡Lolaso! ¡Cuatro action cards en el aire! ¡Lolaso! Entonces, esto será un duelo aéreo, ¿eh? Eso parece, supongo. Pero, en cualquier caso, chicos, esto lo vamos a saber en el siguiente capítulo porque este ya llega a su final. En el siguiente tendremos el inicio del duelo de Sakaki Yuya contra Kurosaki Shun. Estos chicos en el anime solo se enfrentaron una vez y fue en los últimos capítulos. Vamos a ver cómo es un duelo ahora entre ellos, que sería el segundo duelo del anime. Y me imagino que el siguiente duelo será contra Sora porque es muy típico de los comienzos de estos animes, primero presentar a los personajes enfrentándose en duelo, ¿sabes? En Yu-Gi-Oh! Sevens, por ejemplo, los cuatro primeros duelos son entre Yuga y sus cuatro amigos, por ejemplo. Y en Yu-Gi-Oh! O.C.G. Structures igual, los primeros duelos de Shoma son contra sus propios amigos. Y aquí parece que está siendo igual, los primeros duelos de Yuya va a ser contra los sirvientes de Akabareji. Luego pues... ¡Ah! Y en Yu-Gi-Oh! Brains igual, primero Playmix se enfrenta a sus amigos, Blue Angel y Gon y Shuka básicamente. Vale, vamos allá. La invocación péndulo. Aquí tengo el vídeo ya puesto. 88 likes, brutal. 484 visualizaciones, que creo que se quedará por las 500 al final. Y 58 comentarios. Bien, bien, da gusto que los comentarios no alcancen el umbral del 60. Vamos a ver. Ah, da igual. Este Yuya le chupa un huevo todo, tremendo, valiente. O sea, tiene como 10 guardias enfrente de él y se pone a burlarse de ellos. Y luego se escapa en un evento de papel. Bueno, captura o bombido como siempre. Aunque me quedé muy WTF en este episodio. Y luego el Yuya del anime le rodean tres pringaos de security en la temporada de la dimensión sincro de Yu-Gi-Oh! Argube y ya se pone... ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Es que no van a hacer! ¡Ay! ¡Pero si no hemos hecho nada! ¡Es que acabamos de llegar! ¡Por favor, dejad que nos expliquemos! Tremenda diferencia entre ellos. Tremenda, 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 tremenda. A ver. Para confirmar y que no se sorprendan en el futuro, pero la Solid Vision tiene más capacidades aquí que en el anime. Que yo recuerde, al ser capaz de crear lo que se pueda a su disposición, en este capítulo Yuya lo ocupa para crear al pichón, el avión de papel y su copa fantasma. Muy guapo. Izquierda abajo. No puedo parar de rirme al ver esa escena con Sawatari acojonado con los dos sodas mirándolo fijamente. Izquierda abajo. Ah, vale. Te refiero a esa escena. ¡Dios! Guapísima. Tienes toda la razón. Guapísima, guapísima. El Yuya del manga es más trolero que el del anime y eso mola a muchos. Correcto. A mí de momento me mola más que el del anime. Fíjate que el del anime le acompaña durante ciento y pico episodios. No sé cuánto dura el anime y ya le tengo más cariño al del manga que solo he leído cuatro capítulos de él. También te digo que no van a ser muchos capítulos, así que disfrutemos lo que podamos de Yuya. Fue un buen capítulo, sin embargo, me parece demasiado estúpido que Yuya le muestre su escondite secreto a una desconocida hasta ese momento. Pero bueno, así Yu-Gi-Oh, así Yu-Gi-Oh. El manga está más interesante en el principio que en el anime, ya ves. Me encanta la personalidad que tiene Yuya en el manga, por dos. El Yuya del manga le da mil vueltas el del anime, por dos. Como cuando se cambie de cuerpo también el deck. Saludos, Capture, y ya quiero que salga Yurisama. Sí, esa es mi duda. Si al cambiar de cuerpo también se transforma el deck. Lo que dice en el minuto 1435 de un cierto modo, ¿verdad? Ya que Yuto sí poseía persona y espejismo, pero no fantasma. Y aunque cambiara Yuya esas cartas, ya sean las que están en mano o campo, no se cambiaría, no se modifican. Y solo si Yuto hubiera seguido el duelo, la carta que hubiera robado sí sería otra carta de los caballeros fantasma. Sí, sigue siendo esa, mi duda. El grito del macho. Seguro que es cuando hago... A ver. Correcto. Ay, Dios. Tremendo combo se hizo el Yuya. O sea, me encanta gritar así, ¿eh? A veces cuando grita un personaje varonil, igualmente le hago la voz de... Es buenísimo, buenísimo. Por cierto, como dato curioso tuve que hacer un corte porque mi madre entró en la habitación y me preguntó ¿Qué cojones pasa conmigo que estoy malísimo de la puta cara? True story. Si te fijas, la música tiene como un corte que indica que tuve que hacer un corte porque me interrumpieron y tal. En fin, siempre hay que grabar cuando estás solo. Al menos si estás tan loco como yo. Tremendo combo se hizo el Yuya. La invocación péndulo igual a la invocación que conmigo de tanto que solo existen 6 links para arquetipos péndulo y ningún excepto metal sirven para algo genérico. Y metal está baneado o limitado actualmente. Creo que baneado. A ver. Yu-Gi-Oh... Puta olla, jude, puta mierda. Heavy me... Coño. Heavy metal force. Vanadísimo, papá. Madre mía. Hasta los del OCG, que son los asiáticos. Tienen la puta carta a uno. Que son los que originaron el Yu-Gi. Y nosotros, putos maricas, la tenemos a cero. En fin. El manga me está gustando muchísimo más que el anime. Por dos. ¿Me recuerda a Tem? ¿A qué te recuerda a Tem? Y tú te apareciendo de forma fantasma. Ah, sí, sí. Muy cierto. Aquí. ¿Para que un pájaro quiera gafas? Pues para tirarse alta facha cuando aparezca. Correcto. Me parece curioso lo diferente, pero parecido que es el efecto de Odish Phantom Dragon en físico y en manga. Creo que en físico era hacer mil puntos de daño. O sea, creo que en físico era que después de atacar o destruir un monstruo en batalla o algo así, le haces mil doscientos puntos de daño al oponente por cada carta en tu escala de péndulo. La diferencia del físico es que Phantom causa mil doscientos puntos de daño por cada escala o dais, que cuando él causa daño de batalla, el escala Phantom da mil doscientos de ataques y la otra escala es odais. Eso. Ok, si está en el Odais Persona Dragon y el Odais Mirage Dragon, me imagino que ya para el final estará el Revolution Dragon, aprovechando casualmente que ya esté en TCG. Bueno, no te creas, hay algunos monstruos que salen de soporte, pero no aparecieron nunca en anime ni en manga. Por ejemplo, el héroe elemental Nova Master no apareció ni en el manga ni en el anime. Y ahí lo tenemos en TCG. Joder, los dos dragones usados pa'l péndulo, qué mal rollo, entiendo la mirada de Sawatari y da más risa porque se burló de la invocación péndulo, con eso de invocación pingüino. Sí, Sawatari se la rifó con eso. Puedes negar cualquier cosa, pero no puedes negar que este Yuya cae diez veces mejor que el del anime. Amigo, por lo que estoy leyendo, nadie lo ha negado. Y yo tampoco. Lo de que los monstruos estaban sellados en lápidas de piedra creo que se lo descartó en el anime desde Ark V, porque ese y Brains ya son más enfocadas en tecnología y no en la magia como en las anteriores. Aunque en Ark V es como que al final te introducen lo de los espíritus de monstruos, al decirte que Zark puede oírlos pero en toda la serie no hay otra mención de espíritus o magia, todo lo remotamente sobrenatural está relacionado a Zark. Y en Brains ya no hay magia, solo tecnología avanzada, así que no tiene pinta de que se mantenga vigente lo de los lápidas de piedra. Muy correcto, lamentablemente. A mí me hubiera gustado que todos los animes hubieran tenido alguna conexión, que pasan en el mismo universo. Y yo siempre he creído que pasan, pero ya últimamente estoy empezando a creer que de verdad, a partir de Zed Sal, pasen universos diferentes. Porque es demasiado absurdo que no haya referencias anteriores. Más que unos guiños de mierda. ¿Hay alguna página donde me pueda descargar los mangas de Yu-Gi-Oh? Yo que sé. Escribe en Google descargar manga de Yu-Gi-Oh y a ver que te sale. Mujer de negocios. Si la trampa Phantom Night Homeshield existe en físico y si su segundo efecto existe en el cementerio se puede desterar para negar una trampa del oponente. Cierto, para negar los efectos de una trampa del oponente hasta el final del turno. Al parecer Yu-Gi y Yuto comparten chaqueta, disco de duelo y deck. Las cartas de Phantom son en realidad una máquina generadora de Real Solid Vision que una carta. Ah, guay. Los camarones caminan, me alegro, lechuga. ¿El deck del prota cómo será? ¿Tendrá todas las cartas de sus diferentes partes? ¿O cada que cambie de parte su deck también cambie también? Pues no sé. En el anime, por ejemplo, sí se sabe que cuando Yu-Gi y Yuto se intercambian, las cartas también cambian. Porque Yu-Gi estaba iniciando un duelo contra Erin y Ruri al mismo tiempo. Y al robar las cartas iniciales se queda sorprendido porque son cartas Phantom Knights de Yuto. Y ya creo que Yu-Gi empezó jugando con las cartas de Yuto. Y luego fue cuando Yuto tomó el control del cuerpo. En fin. Yu-Gi del manga es mucho más entretenido que en el anime y no me lo esperaba. Correcto. Yo me voy a sentir muy ofendido si Shunin Sola no está bien zumbado en el manga. De momento es un chico normal. Sería un poco estúpido que atraparan a Yu-Gi con una cosa tan mísera como un contrato sin Dios de un fugitivo. Así que si pasa me diría una tremenda risa. Espero tu comentario de este capítulo, South Wolves. La carta que niega a Trampa en el cementerio es buena y en físico es casi igual. Eri-Gi me recordó a Kaiba. Bueno, al menos Eri-Gi lo reconoce como un digno oponente y trata bien a sus subordinados, no como Kaiba. Che, el Kaiba sí trata bien... Bueno... Bueno, no. Tus guiitos son pro, gracias. Se funaron al Sawatari de una manera sucia y buena. Yu-Gi el hacker, que no haya muchos guionazos. O sí, ya se vino la pendula Shokan Papus, le he automático al vídeo. Muchas gracias, Emerson. Los péndulos ya existen en el manga en vez de ser creados por la cara. Vaya, y yo que quería que la invocación péndulo fuera inventada igual que en el anime. Pero al final no se puede hacer ya que la historia es diferente a la del anime. No te creas. Creo recordar que Sawatari y los demás se sorprenden cuando Eri-Gi menciona la invocación péndulo y él dice que no se la puede mostrar porque todavía no tienen esas cartas. Es decir, que puede ser que Yu-Gi tenga las cartas de alguna forma, a lo mejor las creo como en el anime, vete a saber, y Eri-Gi pues está investigando cómo conseguir las suyas. O sea, exactamente igual que en el anime. La única diferencia es que en el anime vemos cómo Yu-Gi ya consigue las cartas y en el manga no. En fin. Los péndulos... Esto ya lo he leído. Sawatari, dos puntos. ¿Qué clase de cartas son esa? Yo, dos puntos. Son cartas que en su tiempo eran muy rotas. Esta Konami admitió que era una muy mala idea de sacar cartas péndulo porque muchos abusaron de las escalas de los combos y eran rotos de por sí. Y luego las maltrataron hasta el punto de que a día de hoy la gente se ríe de los que usan péndulos. Estoy de acuerdo con que abusaron de las escalas. Por cero. Hola, hola. Buen videocapture. Gracias, Anthony. Yuto casi pierde el duelo contra Sawatari. Yuto del anime, dos puntos. Eres débil, Yuto del manga. Te falta facha. La Yusui del manga me agrada más que la del anime. ¿Cuántas gemas tienen en el Duel Links? No, me acuerdo. Muy pocas. Este Yu-Gi es un prota. Correcto. Yo soy fan de las tortugas niño y Yu-Gi-Oh. Me alegro mucho. Vaya combo. Se mandó el Yu-Gi a terrible crack. Ya ves. Soy el primero, por lo tanto, soy el mejor. Y yo soy el segundo mejor porque aquí estoy. Me acompaña el Refri y Naruto Black. Y a mí me acompaña el señor que vende drogas y el que vende tacos. Un saludo a YouTube. No me desmanetices el vídeo. No tengo culpa de lo que digan estos joputas. Aparte, yo soy el compañero de cuarto del Refri, así que si te acompaña a ti significa que estoy en una realidad alterna en que la sopa es legal. A Pikachu le gusta el puré de patata. Digo, de papa. ¿Sí? Pedro Poines trans. Pues vale. Le tenía miedo al perro que aparece en la película de la máscara. El prota de Yu-Gi-Oh que ve Naruto hace parkour, viaja en el tiempo y tiene un pterodáctilo. Nadie se ha puesto a pensar que por qué las mamás siempre son mujeres. No sé. Yo me pregunto algo parecido. Me pregunto por qué los padres son hombres. A mí me parece discriminación. ¿Qué pasa? Que las mujeres no pueden ser padres. Creo que el feminismo debería luchar contra eso. Vale, chicos. Ya terminamos este maravilloso capítulo. Así que esto ha sido todo. Y nos vemos en el próximo vídeo.